Con la presencia del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, se llevó a cabo la ceremonia de ascensos y de entrega de diplomas a varias unidades de diferentes municipios de Antioquia, entre ellos el Cuerpo de Bomberos de Urrao. La admiración que siento por todos aquellos que se dedican a trabajar dentro de esta institucionalidad de los bomberos, porque para mí los bomberos son el primer símbolo del servicio hacia los demás. Donde el Cuerpo de Bomberos del municipio de Urrao hace presencia, ya que cuatro de las mujeres o de las femeninas de nuestra institución reciben también el diploma de bombero nivel 1 que lo hicieron en el municipio de Jardín. Estas nuevas integrantes recibieron con altura sus cargos y se sienten orgullosas de prestar sus servicios a la comunidad urraeña. Es muy importante para nosotros como bomberos voluntarios recibir un reconocimiento tan importante de parte del gobernador, porque eso nos llena de alegría, satisfacciones y es un logro más en la vida profesional, en la carrera que estamos formando en bomberos, como a nivel personal. Desempeñar esta labor sin duda requiere de valentía y coraje, algo que al parecer les obra a este grupo de mujeres. Es un triunfo a todo lo que hacemos, a mis compañeras, en este caso que todas somos mujeres, es para mostrarle a todas que las mujeres también somos capaces de hacer una labor que muchos creen que son de los hombres. Fueron muchas las pruebas que estas unidades tuvieron que superar para hoy hacerse merecedoras a este título. En Jardín estuvimos haciendo las prácticas de bombero 1, allá tuvimos dos prácticas de rescate acuático, rescate en altas montañas, en estructuras colapsadas. Quedó claro que el valor, la abnegación y disciplina es lo que más motiva a estas mujeres bomberos para avanzar en este bonito camino. La bombera es una experiencia muy hermosa, muy gratificante, ya que por medio de eso ayudamos a muchas personas. Quizás muchos dirán, ve, pero no les pagan, que reciben a cambio. Es algo que solamente lo tenemos en el corazón y lo vamos a saber solamente nosotros. Desde la Gobernación de Antioquia, informó Sara y Joana Ramírez, Noticias Aupur Televisión.